de la historia de los buenos vinos, con Pedro Escobar. De eso se trata. Ya está Pedro Escobar conectado, querido Pedro, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mucha actividad de Día de Muertos, mucha, ya, ya comienzan a ver, pues, a despertarse mucho las opciones para, para pasarla bien en esta ciudad, y me imagino que en todo México, también en Puebla. Curiosamente, hay una película de la cual te quiero hablar esta, esta semana, en la sección, que tiene que ver con Francis Ford Coppola, se llama Megalópolis, él estuvo aquí, justo en el Festival Internacional de Cine de Morelia, hace apenas una semana presentando esta película, y la relación con el vino es muy cercana. No sé si tú sabías, Ricardo, que él tiene una vinícola. Creo que ya hasta lo habíamos comentado aquí en el programa, ¿Eh? Sí, 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 habíamos hablado de ella, y bueno, este, la, la razón por la que la vuelvo a traer a la sección, es porque está detrás de esta nueva superproducción, Megalópolis, que prácticamente Francis Ford Coppola es, dice que es el sueño de su vida, y para hacerla, tuvo que arriesgarlo todo, la verdad es que es, es una película, pues, tan, 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 digamos, tan ambiciosa, que costó 120 millones de dólares la producción, el estudio no quiso darle el dinero total para hacerla, y el buen Francis Ford Coppola, tuvo que arriesgarle su propio dinero, para lo cual, vendió parte de esa propiedad, que es una, una, una de las grandes cruces del, del, del valle de Napa, uno de los vinos de mayor calidad, eh, en el mundo, en el país, y se hace con la mezcla bordolesa, con vides viejas de más de cien años, centenarias algunas de ellas, y bueno, eh, es, es una propiedad muy, muy bien valorada, eh, Francis Ford Coppola la vendió en dos mil veintiuno, desde hace tres años ya andaba con el proyecto de esta gran superproducción, la vendió en quinientos millones de dólares, de ahí salió el dinero para fondear esta película, que prácticamente él hizo de, de su bolsa, digamos que él es muy fan de tomar riesgos siempre, ¿no? Eh, su inicio en el mundo del vino, de hecho, tuvo que ver con los grandes riesgos, él entró en mil novecientos setenta y cinco a esta industria, este, sin saber nada de ella, durante todas estas décadas estuvo trabajando para construirla, para reunificarla, para hacer vino de gran calidad en esta zona, y bueno, pues ahora, una vez más, eh, la vinícola está sacando a flote sus grandes proyectos, el sueño de una vida, la verdad es que es una película muy interesante, yo todavía no he tenido la oportunidad de verla, pero quienes, eh, quienes ya la vieron, pues dicen que es muy ambiciosa, quizá algunos la, la tachan como algo pretenciosa para, para el estándar de, de Francis Ford Coppola, pero bueno, hay una, hay una, hay una anécdota muy, muy interesante, que la subordinación del arte al dinero, eh, es realmente el, el drama distópico, este, que interpreta Adam Driver, eh, tiene que ver con un arquitecto científico, en un futuro, digamos, ya no muy lejano, que tiene que reconstruir la ciudad de Nueva York, y la llama Nueva Roma, entonces aquí hay una lucha entre las fuerzas que intentan marcar un cambio, y la resistencia que intenta toda costada guitarra, la analogía es muy, muy evidente, con el, el cine que intenta hacer Francis Ford Coppola, arriesgado de las fórmulas tradicionales, de, de las grandes franquicias que se esperan que sean un éxito en taquilla, que sean una inversión probada, y bueno, pues ahí está, eh, digamos, como una vez más, el vino está fundeando en los grandes proyectos de este director, ganador cinco veces del Oscar. Maravilloso, y bueno, pues siempre se aplaude que, eh, digo, personajes como él, eh, sean arrojados, ¿no? Y que arriesguen todo, pues no tendría por qué hacerlo, ¿no? Pues teniendo todo ya completamente asegurado, pero eso, ese arrojo y esa posibilidad de perderlo todo es altamente romántico y siempre se aplaude, ¿no? Sí, fíjate que el vino más afamado de esta vinícola, que se llega aquí, hay que conseguir en México hasta en seis mil pesos, se llama Rubicon, y justamente tiene que ver con esta frase de, de Julio César, que, eh, que dice que voy a cruzar el Rubicon, esto lo hizo antes de, de conquistar Roma, este, de convertir, de tomar las riendas de este poder cuando querían, eh, pues asesinarlo en, en un complot, y bueno, ahí el Rubicon, eh, sí, terminó siendo la joya de la corona de esta, de, de esta bodega cópola, es una mezcla bordolesa con Cabernet, Cabernet Savignon, Cabernet Frank, Merlot, eh, la verdad es que es un vino muy interesante, y bueno, una pena de que, que se haya tenido que deshacer de su propiedad, el buen Francis Ford copula, de una buena parte de ella al menos, arriesgándolo todo, pero pues vale la pena, ¿no?, luchar por tus sueños a los ochenta y cuatro años de edad. Nada más, nada más, ¿no? Nada más a los ochenta y cuatro años y todavía haciendo estas, eh, estas jugadas que son maravillosas de la vida. Pedro, pues te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima semana, un gran abrazo. Gracias, bueno, ahí está Pedro Escobar, especialista en vinos. La historia de los buenos vinos, con Pedro Escobar. De eso se trata.